Vamos a partir primeramente consiguiendo el alma del Minotauro que nos va a dar fuerza de ataque más 8. ¡Gracias! Una vez conseguido el alma vamos a ir por algunos ítems y un lugar secreto y por último vamos a ir a la habitación confiada para teletraportarnos a distintas partes. ¡Gracias! 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 Una vez hecho esto vamos a ir a la habitación del jefe pero antes vamos a conseguir una bolsa de 500 pesos. ¡Gracias! 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 El jefe no es complicado, solamente usan un arma de larga distancia como el látigo o la lanza como la que estoy usando yo. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos vamos a dirigir a la habitación Inner Quarters. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahora nos dirigimos a obtener nuestra nueva habilidad para caminar sobre el agua y también una nueva espada que envenena. ¡Gracias! 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 En esta parte es muy importante conseguirse el arma de Kurli ya que la habilidad de ella nos va a ayudar bastante en avanzar partes difíciles y también para obtener un secreto. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez conseguido el alma, vamos a dirigirnos a otra invitación conviada para hacer save y llegar hasta acá para la siguiente parte. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a dejar las guías hasta acá. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. ¡Adiós!